Este amor Solamente yo me dejo esta canción De bendición Tener caminado tus caricias Contigo la paso mejor No tengo ningún dolor Oe, oe, es el cosa de Dios Oe, oe, no tengas miedo Oe, oe, es el que haces el amor Oe, oe, es el acontecimiento Oe, oe, es el cosa de Dios Oe, oe, no tengas miedo Oe, oe, es el que haces el amor Oe, oe, no tengas miedo Oe, oe, tú eres la razón Por la que vivo yo Oe, oe, oe ¿Por qué me levanto y a veces pido el poco? Oe, oe, tú eres la razón Por la que vivo yo Oe, oe, oe ¿Por qué me levanto y a veces pido el poco? Oe, oe, es el que me levanto y a veces pido el poco Oe, 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 es el que haces el amor Oe, 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 no tengas miedo Oe, 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 tú eres la razón Oe, 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 ¿por qué me levanto y a veces pido el poco? Oe, 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 oe Oh, 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 pero es la razón por la que vivo yo Oh, 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 porque me levanto yo y yo y yo Eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh, eh, eh, oh, oh No quiero chocar con la misma piedra, pero Ya estoy cuidado, escucho mi consejo Tienes una magia que me maté y desespero Tienes mucho cuidado, el amor es miedo Esa es cosa de dos No tengas miedo Es que así es el amor Nunca con el sufrimiento Tú eres la razón por la que vivo yo Porque me levanto y a veces me dueco Tú eres la razón por la que vivo yo Tú eres la razón por la que vivo yo Oh, porque me levanto y a veces lluevo Oh, oh, eres la razón por la que vivo yo Oh, oh, porque me levanto y a veces lluevo ¿Cómo dice? Oh, 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 oh Consigo siento un sentimiento que me hace llevar Hasta el mismo momento somos como el viento Tu mi sentimiento que me hace llegar al mejor momento Y a por ti te dibujo una sonrisa despertar Es que no sé que enamoré tan difícil de tu Que yo siento como un despertar Dar una taraya y así voy a volar Oh, 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 tú eres la razón por la que vivo yo Oh, 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 porque me levanto y a veces vivo Oh, 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 tú eres la razón por la que vivo yo Oh, oh, porque me levanto y a veces vivo Enseamor tiene algo que es mi chistar No solamente yo me elego al canso Qué bendición tenerte a mi lado a veces cariño Contigo la paso mejor No tengo ningún dolor Eh, eh, oh, oh, oh 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 ¡Aplausos!